Mi nombre es Liberado Guerrero. Tengo seis hijas y mi esposa. Somos residentes de Watsonville por más de 30 años y soy líder de los trabajadores con la unión. Mi familia está muy afectada por la huelga. Tengo dos semanas sin dormir porque recibimos llamadas de amenazas a medianoche y mis hijas tienen que dormir con zapatos puestos por si tenemos que huir. Como yo, hay muchos trabajadores que estamos viviendo con miedo y en crisis económica porque somos los que sostenemos nuestros hogares. Les pido a ustedes el Concilio de Watsonville que intervengan para encontrar solución a este problema. Que se les compense justamente a los trabajadores y que la policía deje de acosarnos. Todos somos miembros de esta comunidad y merecemos respeto. Gracias. Gracias.